Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. ¿Cuáles fueron las claves? ¿Cuáles fueron lo mejor de Nacional de esta victoria por 4-0 del partido? No, creo que sobre todo el primer tiempo fue muy intenso, creo que tenía un buen esfuerzo de goles y ellos se nos vieron a pesar del gol de cero. Con menos chance, increíblemente hicimos el partido, así que bueno, muy contento, pero fue la intensidad y bueno, el buen juego, el buen manejo de pelota que por momentos nos costaba porque yo estaba muy metido atrás. Pero bueno, por suerte después del primer gol se nos ha ido mal el paso. Muchachos, se nos escucha aquí Gonzalo, buenas a la mitad. Muy bien Gonzalo, muy buenas noches, la alegría de tenerte aquí en Pasión Tricolor y yo te voy a sacar un poquito del partido de hoy y me voy a ir al partido del fin de semana. Me imagino que con la alegría inmensa de haber convertido otro nuevo gol clásico. Obviamente que la alegría del gol clásico, porque fue muy importante no solo en el resultado, sino a lo que se viene, de mantener a la punta. Y bueno, obviamente que hacer el gol en un clásico es lo más lindo que da y con esta camiseta, así que bueno, esperemos a estos partidos cerrarlo bien para salir campeones. ¿Cuánto soñaste con esa vuelta Gonzalo, con saber que volvías a Nacional, que ibas a tener la oportunidad de tener otro partido clásico? Y bueno, te llama el cacique, vas a la cancha y terminás convirtiendo y terminás dando un resultado a Nacional que dentro de todo era hasta favorable por cómo veníamos a la tabla. Pero me imagino que cuando uno está lejos del club estas cosas se extrañan y una vez que vuelven se viven de una forma muy intensa, ¿no? Sí, obviamente que los clásicos son los que más te extrañan, ¿no? Cuando uno está afuera. Y bueno, uno sueña mucho esta semana, sobre todo, y la verdad que soñamos hacer un gol, y bueno, por suerte se me dio, y era un momento importante también. Así que muy contento por el grupo, por el gol, y bueno, a seguir así que venimos muy bien. Y la verdad que bueno, fue muy emocionante el otro día en el clásico, volví a la intensa, volví a hacer un gol y a tener miedo, ¿no? Vos sabés que, parece que vos mirás un gol y el otro, el gol que hiciste aquel clásico que lo terminamos dando vuelta con gol del chino Recoval con un gol tuyo. Y fueron goles muy similares, incluso hasta la forma de festejo y hasta donde salís a festejar. Digo, parece mentira, ¿no? Después de unos varios años, volver a convertir un gol bastante similar contra el mismo rival. Sí, la verdad que sí, faltó el penal, nada más. Pero la verdad que sí, pero muy parecido, hasta el festejo y todo. Mucha gente me lo dijo, y bueno, por suerte se dio, y me quedo también con la derecha. Fue increíble, la verdad, la similitud que tuvo. Gonza, ¿qué te dice el cacique cuando entras en el clásico? Que parece que te habla al oído, y muy convencido del cambio que estaba haciendo. No, me dijo que encare, que juegue como la práctica, ¿no? Que juegue suelto, que encare, que quede hacer un gol. Ya me lo había dicho antes, y bueno, me lo recalcó de vuelta. Y bueno, por suerte se dio. ¿Qué te genera eso, no? El saber que viene el técnico y te dice, Gonzalo, seguís jugando como lo estabas haciendo en las prácticas, seguís entrenando, y vas a hacer un gol. Te genera esa confianza de entrar con todo, me imagino. Sí, obvio, mucha confianza. Sobre todo que estés en el día de eso, que te da tranquilidad, y más en un partido clásico. Y bueno, como hablamos siempre, es un cantel muy grande de Nacional, y siempre que estás preparado, nunca sabes cuando te golpeas la puerta y te toca la chance. Así que bueno, obviamente que uno se prepara para eso, y por suerte al último se me viene dando. Sí, sí, se te viene dando, y además creo que para destacar, que bueno, que vuelve a confiar en vos, en darte la titularidad, en un partido de Copa, en un partido importante, en un partido bisagra, donde Nacional hoy tenía que ganar los tres puntos, teníamos que intentar convertir goles, te vuelve a dar la titularidad, y bueno, lo hacés de muy buena forma. Sobre todo, en un primer tiempo, donde se te vio muy gravitante, muy cómodo el primer tiempo para vos, ¿no, Gonzalo? Sí, la verdad que en el primer tiempo pude nivelar más en el segundo, a pesar de que pude hacer una asistencia. En el primer tiempo generé mucho más peligro, me buscaron mucho más, y bueno, a veces son momentos del equipo, que se entienda para jugar por la izquierda, a veces por la derecha, y es parte del partido, ¿no? Pero en general contento por el rendimiento, se ganó, se volvió, y bueno, ahora esperemos seguir prendidos arriba como estábamos, y bueno, con el Santos va a ser una final. ¿Qué pasó en el primer tiempo, cuando termina, cuando nos vamos a ese descanso con un 1 a 0 hiper merecido, porque viéramos más, porque atacamos mucho más, porque propusimos más? Y bueno, nos encontramos en un entretiempo, donde el cacique, me imagino que va a haber dado una charla, respecto a lo que iban a ser los segundos 45 minutos. ¿Cuál fue la charla del cacique? Porque se vio un nacional que de repente especuló un poco más, y vio, o esperó, a ver qué iba a ser el rival. ¿Se habló algo de eso en el entretiempo? Sí, estaba muy confundido, porque el primer tiempo tuvimos mucha intensidad, y generábamos, como decías vos, mucha taxa de gol, y le llegábamos por todo el lado. Y el primer tiempo nosotros pensamos que ya salió un poco más a ellos, por el resultado, y bueno, ellas nos secaron atrás. Y bueno, después se vieron los despachos, por suerte, para terminar el primer partido, ¿no? ¿Cómo, cómo, bueno, después de los 30 minutos parece que los cambios le vinieron bien al equipo, y se vio un equipo muy dinámico? Te vimos encendido, incluso hasta los 90 minutos, para darle ese pase a Bergesio, y hacer ese gol de cabeza, donde bueno, fuiste protagonista por no renunciar nunca al ataque, por siempre desbordar y mandar el centro. Terminamos redondeando un partido que después de los 30, terminó siendo un 12, para todo el gran parque central. Sí, obviamente que los cambios entraron muy bien, como hablábamos siempre del plantel, los que entran siempre entran dispuestos a cambiar, y hoy pasó eso, y bueno, después el equipo se empezó a soltar más también, por el resultado, y bueno, por suerte, terminó siendo una fiesta por el resultado y el triunfo, y bueno, la gente se fue muy contenta, que es lo que buscamos siempre. Gonza, simplemente nomás para ir terminando la nota, digo, me queda decirte de qué importante un plantel unido, ¿no? Y con la convicción bien clara, ¿no? Cuando no te tocó jugar, entrenaste a muerte, e incluso el cacique, al momento de ponerte en el clásico, te dice, como en el entrenamiento, a muerte, y vas a hacer un gol. Como que al que no le toca jugar, siempre tiene que estar dispuesto a dar todo, para que en el momento que te toque, demostrar que uno puede ser titular. Sí, obvio, es un placer muy grande, como éramos siempre, y si no te tocas, tienes que estar preparado, porque ya que tengas que jugar por copa, o un partido importante como un clásico, tienes que estar al 100%, si no, capaz de entrar, si pasas, pasas apercibido, o te cuesta el ritmo del partido, entonces siempre hay que estar preparado. Vamos a la vida de competencia, y se juega muy seguido. Somos Pasión Tricolor. 10.10 AM. Sintido. Sintido.